Hay muchos culpables ahí afuera Estamos cargando nuestra propia casa, joder Parece mentira que todavía no nos demos cuenta de lo poquito que tenemos y lo que nos queda ¿Quién le vamos a dejar a los que viven detrás, tío? Cada mañana se respira la agonía La madre verde muere un poco la tatía No hacemos nada, solo veo de extinción que están muriendo Nuestras playas naturales sufren un abandono lamentable Que no es lógico siendo playas pertenecientes a Santa Cruz de Tenerife Y encontrándose situadas en un enclave como es Anaga, parque rural protegido Mientras nuestros concejales veranean en el sur y en otras islas Nosotros sufrimos las consecuencias de la mala gestión y de la mala fe que existe desde los organismos Paracona Naga No basta con quejarse en Facebook o sufrir las consecuencias, multas, caídas, suciedad Para poder disfrutar de estas playas hay que alzar la voz ya En nombre de amigos de Anaga, usuarios de las gaviotas y amigos de las Teresitas Anaga y su litoral Basta ya del cierre de las gaviotas Basta ya Basta ya La playa es indigna Basta ya Basta ya de quitar nuestros derechos Basta ya Basta ya de banderas negras en nuestras playas Basta ya Basta ya de que los habitantes de Anaga sean ciudadanos de segunda Basta ya Dejando claro y bien alto que nuestras playas son nuestras Y no podemos permitir que se nos cierre el paso Ni podemos permitir que sean abandonadas sin un mantenimiento mínimo Y que podamos disfrutarlas todos Con el puño en alto y el alma en tricolor Seguimos alzados en Anaga Gracias por estar aquí Gracias a todos